y la policía aprendió a un albañil quien habría violado a una menor fue este fin de semana cuando elementos de la policía de investigación criminal aseguraron a René un albañil en atención a un mandato judicial por el delito de violación que se habría cometido en prejuicio de una en perjuicio de una menor de edad el pasado nueve de julio del dos mil dieciséis el referido había sido contratado por los padres de la víctima para que construyera un segundo piso en el domicilio familiar ubicado en el poblado de Tetecalita de Emiliano Zapata el día de la agresión el niño de catorce años se quedó solo en su domicilio hecho del que se percató René e irrumpió en la habitación del menor lo sometió y lo ultrajo en ese momento una tía de la víctima llegaba al lugar y escuchó los gritos de ayuda subió al dormitorio y el niño señaló al albañil que se escondía bajo la cama el individuo se se salió de la cama huyó del domicilio para ello tuvo que golpear a la mujer y se dio a la fuga tras la denuncia el médico legista confirmó la violación así es que la policía luego de las investigaciones solicitó la respectiva orden de aprehensión al juez eh mandato que fue ejecutado este fin de semana en la colonia buena vista de Cuernavaca y ahora este hombre René comparecerá ante el juez de control para el desahogo de su audiencia inicial qué triste historia un hombre contratado para construir una casa una ampliación una rehabilitación y resulta que se aprovecha de esto para pues agredir a un menor con esta situación pues tenemos que recomendar tenemos que estar alerta a quienes contratamos a los albañiles a los plomeros a los carpinteros todo este tipo de personas que entran hasta la intimidad del hogar se dan cuenta de lo que cómo vive uno que tiene uno así es que tenga muchísima precaución busque solamente personas de confianza pregunte que le recomienden sepa dónde viven quienes son que realmente tenga sean de absoluta confianza para evitar situaciones tan lamentables como esta que padeció este jovencito